¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a modelar una figura que podemos ocupar para algunos juegos En este caso podría ser ocupada para Moonline posteriormente Por lo pronto simplemente la vamos a modelar en Blender Lo que vamos a hacer es cambiar de esta vista a esta vista Aquí están los ejes Y y X Vamos a presionar Shift más la tecla A Y nos va a aparecer algunos objetos que podemos crear Le voy a dar a Cilindro y se me crea un cilindro Entonces ahora vamos a presionar la letra S para poder redimensionar mi cilindro Vamos a escalarlo, vamos a dejarlo así Vamos a presionar otra vez la letra S Vamos a cambiarle un poquito el tamaño, vamos a dejarlo ahí Y vamos a presionar la letra Z Para bloquear el eje de las Z Y podamos redimensionarlo así Vamos a dejarlo un poquito más delgado Y ahí, ahí quedó Ahora, para salir de este modo podemos darle con el botón del mouse la bolita del medio Presionarla y moverla hacia donde nosotros queramos Para visualizar mejor nuestra figura Ok Ahora, si nosotros queremos cambiarle a que se haga como más suavizada la figura Vamos a seleccionar nuestra figura Tenemos que darle clic derecho Sombrear suave Si venir aquí al simbolito Le damos a suavizado automático Y si ven, ha desaparecido todo lo que tenía alrededor Se suavizó la figura Ustedes pueden volverlo a poner si quieren O cambiar el suavizado Pueden ponerle si quieren un número más grande Para que se note rápidamente la diferencia Vean Es dependiendo de a ustedes como les guste O sea, que se les acomoda más A mi se me acomoda más algo como el que está por default Que es el 30 Entonces lo voy a dejar así Y así se va a quedar Ok Ahora, lo que vamos a hacer es seleccionar Y otra vez cambiar a la vista esta Ok Ahora Vamos a presionar Shift y la letra D al mismo tiempo Y esto nos duplica nuestra figura Vean Ok Ahí la tenemos duplicada La vamos a dejar aquí Un poquito ahí Vamos a presionar la letra S Vamos a hacerla un poquito más delgada Vamos a dejarla A ver Se me hace que Aquí Vamos a moverla con la letra G Aquí ya se mueve con la letra G Vamos a dar un clic Y vean Vamos a salir y vean Es como si hubiéramos creado un escalón Ok Vamos a volverla a poner con la letra Con el número 1 Recuerden que es los números Pero del path No donde están arriba de las letras Sino del path Ok Ahora Ya que tengamos esa figura Lo que vamos a hacer es Escalarla O extruirla Mejor dicho A hacerla un poquito más hacia arriba Más delgada Y más alta Vamos a presionar la letra S Y vamos a presionar nuestra letra Z Y vean Se empieza a extruir Ok Vamos a hacer un poquito más lejos la pantalla Vamos a volver a presionar la letra S Y nuestra letra Z Y vamos a dejarla ahí Y vamos a moverla con la letra G Y listo Vean Ok Vamos a presionar nuestra letra Perdón Nuestro número 1 otra vez Y vamos a acercarnos Ok Lo que vamos a hacer ahora es Otra vez copiar La primera figura que hicimos Vamos a darle Shift D Y vamos a subir Esa figura Ok Perfecto Ahí la tenemos Ahora Lo que vamos a hacer es Escalarla un poco Vamos a presionar la letra S Y vamos a presionar nuestra letra Así Con la pura S Simplemente vean Cómo cambia de tamaño Se está siendo un poquito más Chica Vamos a dejarla hasta que llegue Ahí Ok Muy bien Vamos a dejarla ahí Perfecto Ahora Entonces vamos a seleccionar nuestra figura de arriba Y vamos a presionar la let Shift S Y vamos a seleccionar Curso seleccionado Ok Y listo Ya lo tenemos ahí en medio Lo que vamos a hacer ahora Es presionar nuestro número 7 Del pad Vamos a acercarnos Ok Lo que vamos a hacer ahora Es Seleccionar Perdón Presionar nuestro número 1 Y presionar tab Con esto se nos abre Este modo Lo que vamos a hacer es Vamos a acercarnos a nuestra figura Y vamos a seleccionar Este pequeño vértice que está aquí Vamos a presionar Este que está Esta figurita que está aquí Es el modo para seleccionar los vértices Selección de vértices Entonces seleccionamos el vértice Y lo que vamos a hacer Es El que dice Orígenes individuales Lo que vamos a hacer es Presionar Shift Más S Y vamos a ponerle Cursor seleccionado Ok Entonces si ven Vamos a salir ahora de nuestro modo Edición Y listo Vean Ya se colocó ahí Ese cursor Perfecto Ahora podemos crear figuras Ahí Entonces lo que vamos a hacer ahora Es Presionar nuestro número 7 Del path Y vamos a crear En esa parte Con Shift A Una malla Que sea un Cubo Ok Ya tenemos un cubo creado Miren vamos a salir de esta Para verlo en 3D Y tenemos un cubo Ahí creado Ustedes Pueden también Extruir ese cubo O escalarlo Presionando Pues La letra S Y vean Pueden hacerlo más grande Pueden Hacerlo Más delgadito Más ancho Vean Ok Entonces yo lo voy a poner Así Perdón Lo voy a poner así Ok Y un poquito más alto Que quede Así Ahí que quede Ah ok Está perfecto Y voy a moverlo Un poco Bien Que quede ahí Ahí me gusta Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Voy a presionar otra vez la letra El número 7 Perdón Ahí está Ahora voy a cambiar El El medio Voy a colocar Con Shift S Cursor seleccionado Muy bien Ahora Lo que voy a hacer Es Presionar El Shift D Para duplicar la figura Vean Ya la duplicó La ahorita Ya que la tengamos duplicada Lo que vamos a hacer Es Presionar La letra R Y el 45 Y vean Podemos cambiar el ángulo De nuestra figura Pero Yo quiero Que se vaya acomodando A todo alrededor De este círculo Que es la figura Que está Abajo De esta Ok Entonces Lo que voy a hacer Ya que hayamos seleccionado Nuestro cursor 3D Vamos a colocar Nuestra figura Aquí En las manecillas del reloj Serían Las 9 Ok Y ahora Lo que haré Será Volver a copiar Esta figura Con Shift D Si ven Tengo que presionar Voy a borrarla Borro Presiono Shift D Y recuerden Presionar La letra R 45 Y la vamos a colocar Aquí En medio De las dos Listo Ahora lo que voy a hacer Es Seleccionar Las figuras De acá Y lo que haré Es Shift D Para duplicarlas Todas Presionar R45 Me duplica Todas Y puedo moverlas Entonces voy a poner Así Y voy a seleccionar Solo dos Ok Presiono R45 Puedo moverlas Solo dos Porque solo cree Después dos Y que quede Ahí Muy bien Salgo De aquí Y vean Perfecto Ahora Lo que voy a hacer Es Seleccionar Cuatro De ellas Una Dos Tres Cuatro Voy a presionar Voy a presionar La tecla Shift Más D Ya las duplico Y voy a bajarlas Presiono la letra Z Para que bajen En el eje De las Y Ok Entonces Lo voy a poner Aquí Muy bien Y se preguntarán Que es Ok Pues es la base O podríamos ponerle Que serían Los refuerzos De la base Entonces voy a volver A seleccionarlos Los selecciono Todos Me acerco Un poquito A la figura Para visualizar Que Entren Porque si ven Vean Está como flotando Entonces Lo que voy a hacer Es presionar La letra S Y vean Entran Ok Los voy a dejar Ahí Voy a volver A presionar La letra S No Perdón La letra Déjenme salir Espérenme Ahí La letra G Y voy a subir Pero Quitando El ángulo Perdón El eje De las zetas Ok Para que suban En el ángulo De las y Muy bien Entonces si vemos Está más pegados Ahora sí Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es Seleccionarlas Una vez más Vamos a seleccionarlas Todas Presionando Shift Y seleccionando Una por una Perfecto Y lo que vamos a hacer Es Presionar Nuestro botón De tab Ok Ya estamos Listos Perfecto Y ahora Lo que vamos a hacer Es Seleccionar Aquí El de selección De bordes Y lo que vamos a hacer Es seleccionar El borde Interior Este Ok Si ustedes No ven Que se haya seleccionado Presionen La let Shift Z Y se hace Transparente Ok Y ya pueden Visualizar Que se ha seleccionado Solo que como Está adentro Podría decirse De la torre No lo podemos Ver Entonces Seleccionamos Esta Seleccionamos Esta también Recuerden Dejar Presionado Shift Para poder Seleccionar Una selección Múltiple Seleccionamos Esta también Y seleccionamos Esta también Perfecto Pueden Si quieren Salir Del modo Transparente Otra vez Con Shift Z Y lo que vamos a hacer A continuación Es presionar La letra G Y vamos a presionar La pura letra G Vamos a dejar La pura letra G Y vean Que está pasando Vamos a dar Un clic Y vean Ahora ustedes pueden decir Se ve deforme Y pues si Se ve deforme Entonces Lo que vamos a hacer Es no solo presionar La letra G Sino que vamos Una vez más A quitar El eje de las Z Vamos a Deshabilitarlo Entonces vamos a presionar Control Z Y vamos a verificar Que estén seleccionados Están seleccionados Vamos a presionar La letra G Y vamos a presionar La letra Z Ok Para que solo bajen En el eje De las Y Vean Ok Vamos a Dar un clic Afuera Y vamos a presionar Shift Z Para salir del modo Transparente Y vean Ok Recuerden Muchas veces Deshabilitar El eje De las Z Muy bien Perfecto Ya va agarrando forma Nuestra torre Ahora Lo que vamos a hacer Es copiar A ver Primero vamos a salir Del modo de edición Ok Vamos a salir De este modo Perfecto Recuerden Es con la tecla Tab Y vamos a dar Un clic afuera Para quitar La selección De la figura Que ya teníamos Ok Ahora Vamos a seleccionar Los que están En medio Vean Entonces sería Este 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 Y este Vamos a Presionar Shift Más D Para copiarlas Para copiar Los objetos Shift Más D Y ahora Si vamos a presionar Nuestra letra G Más la Z Para quitar El eje De las Z Y poder moverlo En Y Vean Vamos a dar Un clic Y vamos A visualizar Como quedaron Si ven Quedaron abajo De la figura Entonces Vamos a volver A presionar La letra G Para moverlos Y la letra Z Para que solo Se mueva En este caso En la Y Ok Si ven Todavía Tiene un poquito Ahí abajo Entonces vamos A presionar La letra G Para moverla Y la letra Z Y vamos A moverlos Hacia arriba Perfecto Ya no se ven No Pero ahora Si notan Déjenme dar Un clic Afuera Si notan Se ve Como esa Imperfección Vean De estos Que está Como Sobres Que sobresalen Entonces vamos A volver A seleccionarlos Con shift Y marcamos Uno por uno O seleccionamos Uno por uno Y lo que vamos A hacer a continuación Es presionar La letra S Vamos a meterlos Un poco A ver Se me hace Que Ahí Ahí que queden No Se me hace Que los vamos A sacar Vamos A Mejor Que Ahí Perfecto Un clic Afuera Y listo Ahora Vamos a cambiar El tamaño Vamos a hacerlos Un poco más Pequeños Vamos a seleccionarlos Una vez más Recuerden Shift Y damos clic A cada uno De ellos Y lo que vamos A hacer es Presionar La letra S Y la letra Z Ok Ahí Y vamos a presionar G Más Z Y vamos a bajarlos Un poquito Vamos a ver Cómo se ven Todavía no G Más Z Y vamos a ponerlos Ahí Ok Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Es Entrar En el modo Edición Vamos a hacer un poquito Más para acá La pantalla Porque no alcanzo A ver Ah Perdón Se quedó seleccionada Esa figura No Vamos a salir De este modo Y vamos a seleccionar Esta figura La base La base De la torre Ok Ya que la tengamos Seleccionada Vamos a seleccionar Con la letra Tab Y vamos A Darle a este Ícono Lo que vamos a hacer Es mover este Un poco Hacia arriba Recuerden No exagerar Mucho Porque lo que hace Es darle Como un Pequeño Una pequeña Bajadita A la orilla Aquí 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 le hace Como una orillita Ok Ya que la tengamos Como nosotros Queramos Vamos a dar Un clic Afuera Y vamos a seleccionar Ahora Las caras Esta cara Y vamos Y vamos A extruir Vamos a Sí Vamos a extruir Un poco La región Vamos a subirle Aquí Ok Vean Vean Ahora Lo que vamos a hacer Es Vamos a salir Del modo En el que estamos Para visualizar Mejor Vean Muy Muy bien Ahora Lo que voy a hacer Es seleccionar Todas nuestras Figuras Recuerden Tener presionado El botón De shift Y ahora Presionamos Tab Y vamos a seleccionar Todas las caras Recuerden Seleccionar Aquí Y seleccionamos Todas las caras Shift Y Seleccionamos Todas las caras Recuerden Tener también Seleccionada La herramienta De biselado Y hacemos Hacia arriba Vamos a hacerle Así Para que se pueda Ver mejor Vean Pueden hacer Depende de Que tan puntiagudo Lo quieran Muy bien Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Y damos un clic Afuera Perfecto Vean Vamos a hacer Lo mismo Con la figura De abajo Vamos a hacer Algo parecido Vamos a salir De este modo Vamos a dar un clic Afuera Y vean como se ve Ok Ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar Estas de acá abajo Las bases Presionamos La letra Tab Y lo que vamos a hacer Es También Seleccionar Biselado Y vean Como esta seleccionada Toda la figura Pues a todo alrededor Le cambió La forma Vean Todas sus esquinas Ok Pueden Si quieren agregar Un más O dejarlo así Da igual También pueden crear Si quieren Déjenme ver Si Se me hace que si Vamos a ponerle Vamos a crear Vamos a duplicar Esta pieza Vamos a darle A shift D Vamos a presionar La letra S Y vamos a hacerla Un poco más delgada Ahí la vamos a dejar Y lo que vamos a hacer Ahora Es presionar La letra G Y la letra Z Para levantarla Ok Y ahora Lo que vamos a hacer Es Extruirla Hacia arriba Ok Entonces La letra S Y Z Perfecto Ok Y ya ustedes Si quieren Pueden poner Una cúpula Ahí arriba Lo que vamos a hacer Es Seleccionar Nuestra pieza Presionar Shift S Y poner Cursor Seleccionado Muy bien Ya está En medio Para que podamos Seguir creando Piezas ahí Y vamos a darle A Shift A Maya Y una esfera Vamos a presionar La letra S Y vean Como sale Del medio Una esfera Vamos a dejarla Ahí Ok Podemos también Quitarle O hacerle Redondear Esta figura Entonces vamos a darle A Tab Y lo que vamos a hacer Es Seleccionar Esta De biselado Ahí Y vean Y vamos a salir De este modo Y vean Igual Esa cúpula Ya está De más Pero Ya para terminar Esta figura Y cuando le queramos Poner las texturas Le vamos a poner Una puerta Una puerta Aquí abajo Obviamente Y una puertita Se me hace que Unas cuatro puertitas Aquí afuera Pues para que Ciertos soldados O se vea Más realista Puedan andar Aquí alrededor Ok Pero bueno Vean Ahí está Una torre Ya les digo Si ustedes No quieren esta parte Pues mismo Cada quien Pero vean Y les digo En el próximo video Le pondremos Textura Y quizá Creemos En un futuro Un castillo Pues espero Que les haya gustado El video No duden En comentar Suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Chau